Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios me puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu moquita Toda la noche, todito el día Vamos a bailar, no se lo digita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Ya no me puso la mordidita, una mordidita